Selma Isabel Rojas Mondragón es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Forma parte del equipo de lucha olímpica de la UNAM y es seleccionada nacional. Aunque a sí misma se define como espontánea por no llevar la práctica del deporte desde la niñez, Selma considera que trazar retos y superarlos son la clave. Algo que te proporciona la lucha olímpica es que es un deporte donde, sin importar tus habilidades físicas, la constancia te puede llegar a permitir tocar el podio siempre que seas una persona comprometida. La UNAM está reconocida a nivel internacional, a nivel Latinoamérica como una de las mejores universidades y representarla sí es un orgullo pero también es un gran compromiso. No es complicado, cuando algo te apasiona te levantas, yo creo que cada día con más energía para hacerlo. Te vuelves ambicioso con relación a las cosas, ya no te conformas con decir soy estudiante y me va bien. No se vuelve complicado cuando vienen tantos éxitos, cuando tienes tantas experiencias tan bonitas, tan gratificantes. Confiada en que su deporte la hará trascender y convertirse en la primera mujer medallista olímpica y mundial, sabe que las metas se alcanzan con esfuerzo, paciencia y constancia. Yo había dejado de hacer lucha durante algunos años, llegué y era frustrante verme que no era la misma Selma de antes, pero también, como te repito, el trabajo diario hace que la visualización que has logrado en tu mente se vuelva realidad. Con información de Lorenzo Rodríguez Blancas e imágenes de Erick Gómez, Notimex.